Como cada 28 de diciembre, cientos de personas se reúnen en la plaza de Times Square en Nueva York, a fin de deshacerse de manera simbólica de las experiencias negativas que les trajo en 2016. Cumpliendo una década de ser celebrado en Times Square, el Good Read and Stay fue inspirado en una tradición latinoamericana donde las personas depositan objetos o mensajes en contenedores para después ser enviados a un camión triturador. Tengo la emocionante historia de hacer esto, botar a la basura, triturar la basura, es una emoción muy grande. Yo boté mis tarjetas de crédito. Además del contenedor para depositar experiencias desagradables, se colocó otra urna para escribir en pequeños papeles de colores sus deseos para el 2017. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.